Nuevo año, nuevos propósitos, aunque sean los mismos que llevas pidiendo las tres décadas anteriores de tu vida. ¿Está entre ellos eso de reducir bolsas y ojeras de una vez? Pues estás en el lugar perfecto para poner la primera piedra a tu propósito de nuevo año. Igual que tú y que nosotras, todas las usuarias que navegan por también piden al nuevo año una buena cara por la mañana, que esas ojeras se reduzcan, que el sueño y la fatiga, si tiene que estar, que esté, pero que no se note y que las bolsas, por diosito, desaparezcan o al menos, se atenúen. Y lo sabemos porque entre los tres serus más vendidos de la tienda multimarca de belleza está este Top Ventas que además, es low cost, una de las razones de su éxito. Hablamos, nuevamente, de la marca The Ordinary. Ya la hemos probado en otros serums potentes o en bases de maquillaje y la marca, no decepciona. Por ello y por su fantástica relación calidad-precio triunfa también su Caffeine Solution 5% más. Se trata de un tratamiento respaldado por una ligerísima fórmula con un 5% de cafeína y epigalocatequina phallatil glucoside, EG, AKA, el responsable de reducir la inflamación de las ojeras. Caffeine Solution 5% más. Caffeine Solution 6€ con 80€. Comprar El plus, vale para la celulitis. Cuidado, porque según las investigaciones y estudios posteriores, desde la marca han asegurado que su composición pueden ayudar a reducir también la celulitis. Siempre con una buena crema de nutrición. Eso sí, hay algo que destacan muchas de las que lo han probado, y es que influye en la sequedad de la zona, por lo que si lo utilizas, te recomendamos que lo hagas junto a una buena crema nutritiva posterior. ¿Un serum para el contorno del ojo y para la celulitis? ¿Es la primera locura de 2022? Puede, pero si es un toventas, quizás nos lo pensamos dos veces. Por cierto, cuesta menos de 7€. Merece la pena intentarlo. Tan solo por probar a dejar atrás la cara de fatiga de 2021, ¿no? Vía, él es. 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 Gracias.